Y aquí estamos una vez más, los internacionales de siempre Audio Sistema Lacer y el mismo de siempre, Angelito Cho Y esta canción, para ti ingrata Aunque borrachizo, me recuerdo de tu amor Una copita he tomado, recordándome de tu amor Con mis amigos brindado, por la traición que me hiciste Una copita he tomado, recordándome de tu amor Con mis amigos brindado, por la traición que me hiciste No sé por qué este corazón, no puede fácil olvidar No sé por qué este corazón, sigue sufriendo por tu amor No sé por qué este corazón, no puede fácil olvidar No sé por qué este corazón, sigue sufriendo por tu amor No te he podido olvidar, porque tú fuiste la única La única en mi corazón, el sueño que yo tenía No te he podido olvidar, porque tú fuiste la única La única en mi corazón, el sueño que yo tenía Muchos recuerdos bonitos, que hemos pasado tú y yo Son tantas cosas que hicimos, eso nunca lo olvidarás Muchos recuerdos bonitos, que hemos pasado tú y yo Son tantas cosas que hicimos, eso nunca lo olvidarás Son tantas cosas que pasamos, muchos recuerdos Que jamás olvidarás sin grazas Y ese acordeón, que suene José Pilamura Para que nunca te olvides de mí Recordando el pasado, hasta en busca me he ido Recordando tu cariño, recordando tu hermosura Recordando tu cariño, recordando tu hermosura La mala suerte es la mía, ya te encuentro casada Solo me queda resignar y olvidarte para siempre La mala suerte es la mía, ya te encuentro casada Solo me queda resignar y olvidarte para siempre Una copita he tomado, recordándome de tu amor Con mis amigos brindado, por la traición que me hiciste No sé por qué este corazón, no puede fácil olvidar No sé por qué este corazón, sigue sufriendo por tu amor Y esto va, para todas esas traicioneras Quienes hacen sufrir, hasta a veces llorar Para ustedes con cariño Y a mi público maravilloso, gracias por su apoyo Y como siempre, Angelito Cho Al que nunca olvidarás Gracias por ver el video